...con Leandro Alperin, es abogado especialista en sistemas carcelarios. ¿Qué tal Leandro? Muy buenos días, Ezequiel y Catalina aquí te saludamos de Noticias Ezequia. Buenos días, es un gusto estar con ustedes, ¿cómo van? Bien, bueno, muchas gracias por el contacto. Todavía quedan bastantes dudas al respecto y la pregunta quizás natural es si es factible o si se puede llevar a la práctica este proyecto presentado por el oficialismo ayer. Yo creo que lo que se mezclan son buenas intenciones, deseos de que las cosas estén mejor y leyes que fracasan no en cuanto a su planteamiento sino en cuanto a su resultado. Mendoza viene modificando el escenario normativo de las políticas criminales y ejecución de la pena en este sentido ya desde hace varios años con resultados disparos. Yo creo que en relación a este último proyecto de ley y específicamente a la cuestión penitenciaria las intenciones son buenas. Hacer eje principalmente en el trabajo y en la educación y en la reformulación de los espacios en donde estas actividades se desarrollan es absolutamente correcto y es lo que la ley prevé plantear. que el detenido tiene que costear el alojamiento y por otra parte financiar o pagarle a la víctima por el delito que cometió contra ella es algo que también la ley de ejecución penal nacional tiene y que es sumamente saludable que Mendoza adopte también para su jurisdicción. El punto más discutible tal vez es si se puede obligar a alguien. Yo creo que esto ha sido mal formulado pero que no está en las intenciones y no es posible. El trabajo forzoso ha sido abolido en nuestro país luego de la asamblea del año 1813. Lo que sí se puede es reconocer a quienes trabajan, que accedan a beneficios, quienes trabajan o quienes estudian y quienes no lo hacen, por cierto, que cumplan efectivamente toda la condena como la ley también lo prevé. Entre los argumentos del oficialismo, doctor, se cita la ley 24.660 que usted quizá nos puede ubicar un poco sobre qué marca pero se apunta que no ha cumplido ese objetivo de resocialización, que era la premisa con la que fue sancionada. Bueno, Mendoza tiene una propia ley de ejecución de la pena, ¿verdad? Que es la 8.465, sin perjuicio de lo cual son similares. En el escenario de la Nación, la cuestión vinculada a los ingresos de los presos o qué se hace con la plata que los presos ganan, está zanjada en el artículo 121 porque dice que un 10% de lo que el preso gane como consecuencia del trabajo deberá ser para indemnizar los daños y los perjuicios causados por el delito. Y por otra parte, dice que un 25% de esos ingresos deberán ser para costear los gastos que causan en el establecimiento. El punto es que ocurre cuando los presos no tienen trabajo, no cuando no quieren trabajar. En la mayoría de las cárceles argentinas, incluidas las mendocinas, los presos no tienen oportunidades para trabajar. Entonces lo que hay que generar son espacios acordes para que esta actividad pueda ser desarrollada y claro, el que no se motive en favor de eso, entonces no tendrá beneficios. A la luz de lo que sucede, por ejemplo, en Chile, que hay algunas cooperadoras que trabajan con la construcción y la reinserción de algunos presos o personas que en algún momento estuvieron presas en esas empresas. Considerando también quizás el trabajo que hace Zinca acá en Mendoza, no sé si sabés, pero es una empresa que justamente lo que hace es a que esas personas que alguna vez han delinquido, bueno, las toma y también trabajan en sus talleres textiles. ¿Crees que existe alguna posibilidad de combinación entre lo público y lo privado para que haya una reinserción concreta? Sí, claro, existen muchas experiencias como las que ustedes cuentan y otras tantas en el país y en el exterior. Y la reinserción pacífica es una posibilidad. El Estado es el principal responsable de cuando la vuelta al medio libre se hace pacífica, pero también el Estado es el principal responsable cuando estas personas reinciden en el delito, porque habla también del fracaso de la ejecución de la pena en la anterior oportunidad que el Estado tuvo a cargo a esa persona que delinquió. Ahora, fíjense qué paradoja, ¿no? El éxito es colectivo, pero el fracaso es individual, porque solo se castiga al delincuente por la reincidencia, pero no a los funcionarios que no pudieron conseguir burlar ese abismo de lo inevitable. Entonces creo que el primer paso es aceptar que el Estado ha venido haciendo casi todo mal en materia de políticas de contextos de encierro, y Mendoza en eso da la clave, porque reconoce que las políticas vienen fracasando en la materia. El segundo punto es el de tener leyes acordes a los estándares internacionales, pero también a los deseos de la sociedad, que sabe que esta gente va a volver a salir en algún momento, y que pretende que cuando lo haga, lo hagan en mejores condiciones que aquellas que tenían cuando ingresaban a la prisión. Bueno, nuestras leyes no parecen ser malas. El problema principal en la Argentina no es de legislación. El problema principal, creo yo, es que las leyes no se cumplen tampoco en las cárceles argentinas. La oposición habla de inconstitucionalidad, sobre todo el juez de ejecución penal, Sarmiento, al respecto se ha manifestado de esta manera. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Es válida esta inconstitucionalidad que se plantea? Mire, yo por lo que entendí del proyecto, porque leí, por lo que escuché, que dijo Benier y el gobernador, el proyecto lo que plantea es que aquellas personas que no quieran trabajar no van a acceder a los beneficios, como por ejemplo el de vivir en un mejor pabellón, tener más visitas, o poder gozar de beneficios más profundos, como el de las salidas transitorias, o la libertad condicional. Esto ya está previsto hoy en la ley federal. No veo ninguna inconstitucionalidad, nada que riña con el derecho. Nuestro sistema penitenciario es meritocrático. Uno tiene un máximo de la pena, que es la que establece la asistencia judicial, y a partir de ahí, funcionan determinados estímulos, que lamentablemente no funcionan bien, y esto es lo que hay que revisar en la prisión. Uno puede acceder a beneficios que tienen que ver con lo que planteábamos antes. Esto es lo que la ley, entiendo yo, que dice. Si es optativo, si es opcional, y la consecuencia de no querer acceder al ejercicio de ese derecho, como es el del trabajo, es la de no tener beneficios, no va a haber ninguna complicación en relación a la legislación vigente. Ahora, si es como otros dicen, que lo que se va a intentar es obligar a que trabajen, bueno, yo creo que esto no está en las intenciones del gobierno y que, por cierto, si estuviese tampoco sería posible aplicarlo, y en el caso que se lo aplique, efectivamente sería ilegal. Bien, bien. Por último, le consulto por su experiencia, y quizá en algún momento le ha tocado defender a alguna persona privada de su libertad. ¿Los presos quieren trabajar? ¿Tienen la intención? Sí, claro, mire, no hay nada peor en una prisión que ver solamente cómo el tiempo pasa, ¿no? El ocio deteriora no solo el futuro de esas personas, sino también el presente, los contamina con lo peor, los lleva a los agujeros más profundos de las prisiones argentinas. El trabajo dignifica, inclusive también en esos contextos, pero fundamentalmente ocupa el tiempo, y tiempo es lo que sobra. Y hay muchísimas personas que se encuentran privadas de libertad que querrían hacer con su tiempo algo más y algo mejor que lijar una faca o pelearse con otro preso o insultar a la autoridad o drogarse. El problema en nuestro país en materia de contextos de cierre es de oportunidades. Lamentablemente brindamos muy pocas oportunidades y eso hace que nuestra sociedad en materia de cárceles reproduzca los conflictos que sancionan. Es hora de intervenir con responsabilidad, sin demagogia, ni para un lado ni para el otro, asumiendo la real magnitud del problema, pero también convocando los oficialismos de hoy a las oposiciones de hoy, que sabemos que esto puede cambiar, para tener acuerdos razonables, estables, que trasciendan los límites de un gobierno y que nos permitan creer que nuestros funcionarios, nuestros políticos, nuestras dirigencias están a la altura de los desafíos de hoy y que podemos tener políticas de Estado en Mendoza y en la Argentina para las cárceles.